Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi arcos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!